Hola, soy Frost y esto es Santa Teres Sound. El día de hoy les traigo una cápsula en la que vamos a hablar acerca de Daniela Cebes. Empezó muy pequeño en la onda del arte, pero se cantó por la música, así que a los 17 años él decidió entrar al taller popular de música de la UDG. Ahí estuvo un par de años estudiando solfeo, estudiando batería, estudiando apreciación musical y en su camino empezó a tocar con una banda legendaria en esa época, hace mucho tiempo, llamada OVNI Blues. Con ellos se crean personas de mayor edad, aprendió bastante. Él siendo muy joven, tocando con esa banda tan importante. Él decide ir a la Ciudad de México a probar suerte. Se prueba con la banda Hot Dog de Chiquis, Amaro, de María Barracuda. Le va muy bien en esa banda, incluso tuvo una nominación a un Grammy con la canción Celebración, como coautoría. Un Grammy latino, pues ahora sí que no cualquiera lo tiene. Felicidades para Dani. Junto con eso, él siguió tocando con su banda Juno, la banda de cajón, la banda de la que es líder, en donde no toca la batería, sino que él compone, toca la guitarra y aparte canta. Si buscas mi cariño una vez más, encontrarás. Veo como todo se destruye a tu paso. Yo quería descansar y me dejé arrastrar como una pluma en el viento. Paralelamente a eso, él ha seguido su trabajo como productor, como ingeniero de sonido. Toca después con The Broken Flowers. Y tiempo después también entra Susy Cuatro, otra banda muy importante de Guadalajara. Después entra Azul Violeta, esta gran banda, Tapatía. En la bandería, él es Dani. Dani también forma parte como el tercer Octopus. Ahora haré un implante con mis guantes delante. Ayudó a la producción del disco anterior de Octopus. Y participa en el documental de Octopus, Octopus 20 años en la profundidad. Esta es la historia rápida de una cápsula de Daniel Aceves. Esto fue Santa Teresa Ons y muchas gracias.